¡Suscríbete al canal! 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 dijo, bueno pues no lo sé pero vamos a intentarlo y la verdad, gracias a Dios que lo hicieron porque los Carleys han podido encontrar cuatro listados en menos de un año y ahora están generando 17 mil dólares australianos, eso es aproximadamente como 244 mil pesos mexicanos en ingresos mensuales, lo que la verdad no es nada mal para un comienzo para los principales para los principiantes de bienes raíces correcto, ahí está ya regresamos de este lado esa era la historia que quería compartir con todos ustedes en este excelente lunes de motivación, correcto déjame saber, la verdad ¿cuánto sería un número para ti que digas con esa cantidad de dinero mi vida se soluciona? Eh, mandamos saludos a mi compadre Jorge que está aquí en la transmisión que dice, de maravilla ya creando otro activo excelente, Mr. Jorge, ¿ya cuántos? por cierto, eh, si ustedes no conocen a Jorge, Jorge es uno de nuestros amigos, clientes emperadores, parte de la comunidad que, la verdad ¿cómo lo podemos llamar Jorge? ¿tuviste ese salto de fe? o ¿creíste en ti? el chiste es que él dijo ¿sabes qué? yo voy a invertir en mí, voy a invertir en imperio BNB, y bueno ahora, déjanos saber abajo en los comentarios, George, ¿cuántos listados ya, ya llevas hasta ahorita, ¿no? o cómo estaba antes y cómo está la situación, platícaselo a nuestros compañeros, entonces, Jorge también es otro, eh, verdadera historia de éxito, ¿correcto? ahorita veremos que ahí en los comentarios nos deje saber qué tal, donde yo sí he visto la diferencia del antes y el después, y bueno, lo que está ya, ¿cómo lo podemos decir? construyendo, Mr. Jorge, es decir, bueno, le mandamos saludos, Jorge, Jorge está en Aguascalientes, por cierto, Jorge, si tienes el enlace de tu listado, compártelo aquí abajo en los en los comentarios, para que las personas, si van a Aguascalientes, vayan, quédense ahí en el listado de Jorge, ¿correcto? y así van a ver lo que es quedarse en un Airbnb de un emperador BNB, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, ya me voy, ya me voy, déjame saber si estas historias de éxito, una aquí en vivo, en real, la verdad, ¿correcto? y la que te quedo a platicar de mis amigos de Australia, los Carsley, ¿cuál de estas historias de éxito te ha motivado para que, vamos a ser sinceros, ayer estaba en Facebook y vi una publicación que me hizo pensar, ¿no? Haz de cuenta de esto, ¿cuántas veces dicen, sabes qué, lo voy a pensar, me voy a esperar, me voy a esperar a que junte dinero, ¿no? me voy a esperar a que hora que ya suba la temporada alta, ¿no? me voy a esperar a que me siento un poco más preparado, y, o sea, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Ahí está, mira, Jorge dice, voy por el tercero, y ¿con cuántos estabas cuando yo te conocí, Jorge? ¡Qué buenísima transmisión! Te veníamos de hacerte una entrevista, fíjate, este jueves ya está, hacemos la la entrevista a Jorge, para que nos venga a platicar aquí su historia en vivo y a todo calor a través de Imperio BNB. Ahí te mando mensaje, Jorge, para reservarte el jueves la hora y nos platiques toda tu experiencia, ¿va? ¿te late? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo más vas a esperar tú? ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que pase? ¿Cuánto tiempo vas a seguir viendo las historias de otras personas? ¿Cuánto tiempo? Tú decides cuánto tiempo. Si tú ya estás listo, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Ahí está, simplemente mándame un mensaje o únete a nuestra comunidad gratuita y convive con las personas que ya están haciendo lo que quieres hacer, ¿correcto? Jorge dice, son bienvenidos todos, será un placer recibirlos y la feria más grande de México del 17 de abril al 10 de mayo. Oye, pues voy a yo voy a acomodar algo, a ver cómo le hago para ir de esas fechas allá a saludarte, perdón, a saludarte y haríamos una transmisión especial desde el listado de Jorge de la Garza allá, en de la Garza House, ¿no? Así se llama tu compañía de rentas a corto plazo con Airbnb. Y Jorge dice, tenía uno, fíjate, de tener uno, ahora ya tiene tres, ¿correcto? Y bueno, ahí están todos invitados, ahí están todos invitados. Bueno, ya me voy, muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo esta transmisión, muchísimas gracias a Jorge que estuvo aquí con nosotros. Si no mencioné tu nombre, es porque no dejaste caer un comentario, ahora ya lo sabes. Bueno, ya me voy, pórtense bonito, no hagan nada malo que ni hiciera yo, y recuerda que si no estás haciendo dinero con rentas a corto plazo y Airbnb, ni siquiera estás haciendo centavos. ¡Vámonos, DJ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!